Bienvenidos sean todos al parche 9.12 que nos trae uno de los reworks más esperados, especialmente por lo que este campeón puede hacer con su nuevo ulti. Hablo por supuesto del renacido de hierro Mordekaiser. Para darle aún más punch a la sección de jugabilidad, hay dos ajustes bastante grandes a Rise y Silence. El contenido nuevo también viene con todo, trayéndonos al fin una entrega más de la línea Estrella Oscura. Dos campeones que no habían recibido aspectos nuevos en un par de años al fin obtienen uno y el tercero es para uno de los tiradores más populares del juego. Como siempre, tenemos la queridísima sección de creadores de comunidad y buenas noticias por parte de eSports. Así que como ven, este capítulo está de altísima suculencia. Vamos a darle pues, yo soy Epsilon y esto es Actualizando. Vamos a comenzar con los cambios que nos alegran en el Cora, los buffitos. Atención main soportes, los primeros dos van para ustedes, Karma y Lulu. Lulu ya tenía rato medio abandonada y la veíamos poco en la grieta. Karma era un campeón con poca movilidad y por lo tanto muy fácil de atrapar. La cantidad de campeones con control de masas en el meta actual la ha dejado como un pick débil en comparación con otros soportes. Para darle herramientas de escape, ahora la ralentización de su Q es mayor. Su E cuesta menos maná e incrementa la velocidad de movimiento por más tiempo. En el caso de Lulu, se incrementa el escudo de su E y se reduce el costo de maná de la habilidad. Parece un cambio pequeño, pero la idea es que Lulu sea un soporte mucho más eficiente a la hora de proteger a sus aliados. El último fortalecimiento de esta versión es para Zack. La idea de los ajustes del parche pasado era que el campeón estuviera más orientado a castigar a sus enemigos que a controlar masas. Zack aún no está del todo ahí. Así que ahora su W inflige más daño y su R empuja a los enemigos una menor distancia para que si no se escapen, Zack pueda seguir golpeándolos. La única debilitación que tenemos en esta versión es para Irelia. En el osaltos y en el competitivo ha brillado muchísimo, así que ha llegado la hora de diferenciar a las buenas Irelias de las increíbles. Para que las cosas sean un poquito más complicadas para Irelia, ahora su E tiene un mayor enfriamiento y un menor alcance. La sección más extensa de esta versión es la de ajustes y empezamos con uno gigante para Ryze. Con el paso de los parches, este campeón ha quedado muy desequilibrado en relación a sus ventajas y desventajas. Por un lado, es un pick muy seguro para jugar y cualquier junglero agradece el control de masas de un buen Ryze a la hora de tirar el gank. Por otro lado, su definitiva solo parece ser útil si está coordinado con el equipo. Ryze ahora cuenta con menos maná base, pero en compensación tiene mayor regeneración de maná. Su Q inflige mayor daño a niveles bajos, pero menor a niveles altos. Además, la habilidad ya no coloca un escudo al consumir dos runas y otorga menos velocidad de movimiento. La W cuesta menos maná en niveles bajos, pero más en niveles altos y la tasa de daño mejora a la par del maná de Ryze. En lugar de inmovilizar a los enemigos, ahora los ralentiza a menos de que el rival esté marcado por la E, en cuyo caso seguirá inmovilizándolos. Y hablando de la E, esta habilidad inflige menos daño, cuesta menos maná y ahora siempre rebota a objetivos cercanos sin importar si ya se encuentran marcados. Para balancear esto, el hecho de que la habilidad salte a otros objetivos no les inflige daño. En todos los niveles de la R, la distancia es mayor. Con respecto al imprimiento de la habilidad, este es mayor a niveles bajos y menor a niveles altos. Finalmente, su definitiva vuelve a tener 3 puntos y cada uno incrementa el daño que su Q inflige a objetivos marcados por la E. Zaylas brilla en el competitivo gracias a que posee un kit de habilidades muy completo ya que tiene la capacidad de limpiar las oleadas de súbitos de manera muy rápida. Para darle balance, su pasiva ahora almacena dos cargas que toman un tiempo en estar disponibles. También inflige más daño a campeones enemigos y monstruos de la jungla, pero se reduce el daño a los súbitos. La explosión de la Q inflige menor daño y tiene menor alcance en relación a los súbitos. Su W hace más daño y su E ya no otorga un escudo al utilizarla por primera vez. Solamente lo hace al golpear un monstruo o un campeón rival. Después de un debut un poco débil, ahora esta linda gatita es la causa de muchísima frustración entre sus oponentes en etapa de líneas gracias a su pasiva la cual le permite mantener su mana lleno en todo momento. Para evitar que Yumi entre en la zona de permaban y darle una oportunidad a sus oponentes, ahora el campeón tiene más vida base pero su pasiva le devuelve una menor cantidad de mana y el escudo es más débil. Por otro lado, cuando Yumi salta de campeón en campeón, ahora se le puede frenar con cualquier control de masas. Atrox es un cliente frecuente en la sección de jugabilidad desde hace ya un tiempo y en esta versión no es la sección. Sin duda los cambios le han venido bien y de hecho tal vez demasiado bien. Por lo tanto, ahora su pasiva tiene un mayor enfriamiento a niveles bajos pero menor a niveles altos. Por otro lado, su definitiva ya no aumenta las curaciones recibidas por aliados, solamente las propias. Poción de corrupción es la causa de que muchos campeones como Irelia y Ryze estén brillando en el meta actual, debido al daño que puede infligir a la hora de realizar intercambios. Para que otros objetos puedan competirle y que no sea la única opción viable, ahora al consumir una carga otorga menos daño mágico en los próximos ataques. El nuevo rework de Mordekaiser está causando muchísimo hype y expectativa entre los invocadores que amaban al campeón, pero también en los jugadores que ahora ven a este gigante de hierro como una opción viable y divertida para dominar el carril superior. El morde anterior tenía un daño estupendo pero su kit de habilidades no le permitía mantenerse sobre su objetivo, ya que tenían un rango muy corto y carecían de cualquier efecto de control de masas. Con este rediseño, Mordekaiser no solo tiene manera de obtener velocidad de movimiento en combate, sino que puede atraer a sus rivales, asegurarse de que no se escapen y realizar todo el daño necesario para obtener el derribo. Mordekaiser conserva su clásico escudo que lo protege de buena manera en etapa de líneas, pero ahora tiene la posibilidad de convertir parte de ese escudo en vida permanente. Esta nueva habilidad va a potenciar aún más su dominio en etapa de líneas para que logre buenos intercambios cortos. Por otro lado, su nueva definitiva presenta varias mecánicas súper útiles. Primero que nada, separar al tirador rival del resto de su equipo puede asegurar la victoria en teamfights durante el juego tardío. Otra utilidad puede ser llevarse al jungle rival y así permitir que el tuyo se robe el varón o el dragón. Respecto a sus armados, ¿qué tal les suena combinar las nuevas herramientas que tiene este campeón con objetos de poder de habilidad para luchadores como Sable Pistola Hextech y Morelo Nomikon? Para rematar, el Centro de Cristal de Relay puede ser una buena alternativa para que tus rivales no tengan posibilidad de escaparse. Y Reloj de Arena de Sonia puede otorgarte este último recurso para sobrevivir las peleas de equipo. Hay líneas de skins que nos gustan porque son tiernas, otras son graciosas y nos muestran facetas de nuestros campeones más amados que tal vez no habíamos imaginado, pero otras nos encantan porque nos hacen lucir épicos. Invocadores, con ustedes los nuevos aspectos estrella oscura. El regreso a base de Shaco es una galaxia que se colapsa, tragándose todo a su alrededor mientras escuchamos la terrorífica risa del campeón. Cuando uses engaño, desaparecerás en un hoyo negro. Sin duda, el mejor efecto del skin es el ulti. Tu clon es una sombra de color rosa eléctrico que cuando desaparece lo hace en medio de este triángulo de energía oscura, dejando las letales cajitas sorpresa que, por cierto, ahora te disparan pequeños cometas. ¿Por qué no celebrar el bufito que le dieron a Karma con un aspecto que vaya acorde a su poder? Miren el efecto que rodea a los enemigos cuando Karma conecta su llama interna. Por otro lado, el vínculo que establecemos con nuestra W es un flujo de estrellas oscuras que inclusive vienen con un efecto de sonido cuando el vínculo explota. Finalmente, vean las corrientes púrpuras y azul eléctrico de nuestro escudo. Adiós, soporte honorable. Hola, devoradora de galaxias. Y para cerrar, llega el que probablemente destrone a proyecto como el aspecto más intimidante en el repertorio de este carismático campeón. Por supuesto, estoy hablando de Jin Oscuridad Cósmica. Mírenlo manipular planetas con sus, si están viendo bien, cuatro brazos. Cuando sale de base con la velocidad de movimiento aumentada, Jin está rodeado de polvo estelar azul y cuando baila lo hace literal, en medio de un sistema solar a su disposición. Cuando un enemigo caiga en nuestras trampas, la flor de loto girará atrapando al objetivo que, en la confusión de ese efecto de sonido cósmico, estará listo para el golpe final. Y hablando de golpe final, si hiciéramos un top de los efectos de ultis más OP de League of Legends, creo que este tendría que estar dentro de los elegidos. ¿Qué es más legendario que se abra una galaxia cuando Jin lanza llamado a escena? Sus disparos son cometas que cruzan las estrellas y las constelaciones para llegar a su cita con la muerte. Siempre lo decimos, el skin no sustituye unas buenas manitas, pero con los aspectos estrella oscura me gustas aunque fideos. Invocadores, gracias por responder al llamado de creadores de Lola Tang. Tenemos arte y cosplay de LOL por todos lados y aquí vamos a poner todos los que sean posibles parche con parche. Vamos a empezar con el cosplay de uno de los aspectos más queridos deluxe, la elementalista. ¡Wow! Bravo por el cosplay, por la fotografía y por la edición. Sí que le hacen honor a este épico skin. Si hubiera un nuevo equipo de guardianas estelares, ¿quién creen que lo conformaría? Además de Urgot, obvio. Acá el trabajo de un artista que apuesta por Caitlyn. Ese uniforme le queda perfecto. Si un día llega una generación de guardianas, la verdad es que Caitlyn estaría súper bien. Y dudo que se vea muy distinta esta propuesta. En el juego la ajustan, la nerfean y la vuelven a nerfear, pero en lo que respecta al fanart y al cosplay, el hype de Akali jamás termina, especialmente desde KDA. Buenísima la calidad y el retoque de las fotos, especialmente de esta última. Y por supuesto, no podía faltar el campeón del momento. El mismísimo Mordekaiser y su aspecto Pentakill. La ilustración captura justo lo que sienten los Mane Morde en este momento a punto de estrenar el rework. Vamos a cerrar con un fotomontaje que me sacó la risa. ¿A dónde creen que iría Galio si se cansara de proteger Demacia? Parece que la ciudad de México, donde seguro le darían taquitos al pastor y haría juego con la arquitectura del centro. Invocadores, ya regresó nuestra querida Liga Movistar Latinoamérica. Y como hicimos la temporada pasada, es hora de que sean ustedes quienes le pregunten a los jugadores todo lo que desean saber sobre el apasionante mundo de los esports. Pongan todas sus dudas en los comentarios y su ki hará las preguntas. Y si no lo han visto, la LLA ya tiene su nueva ilustración oficial donde las estrellas de cada equipo aparecen encarnando a los campeones que más lo representan. Encuentren la liga para que bajen el fondo de pantalla en la descripción del video. Si son aficionados hardcore de los esports o van empezando pero quieren entrar con Tokio, esta temporada pueden obtener recompensas exclusivas por seguir las partidas de distintas ligas, incluyendo la LLA, por supuesto. Pónganse al corriente en nuestro canal oficial mirando los D.O.D.s y chequen la liga en la descripción del video para tener todos los detalles sobre los distintos pases y beneficios que podrán obtener solo por ser fans. Eso ha sido todo por ahora, castiguen a sus oponentes con el nuevo humor de Kaiser y derrocha en estilo y poder galáctico con los aspectos de Estrella Oscura. Recuerden seguir mandando sus creaciones con el hashtag CreadoresDeLolaTAM que aquí los recibimos con harto amor. Yo soy Epsilon y esto fue Actualizando. CreadoresDeLolaTAM.com